Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 14 de febrero, día de San Valentín, al domingo 18 de febrero del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como mencioné, el día 14 de febrero es el día del amor y la amistad, entonces saqué todavía estas cartas adicionales justamente para ese día y bueno, fuera de eso la lectura va a ser normal. Quería hacer nada más un rápido comentario en cuanto al concurso de las cartas. Como había estipulado, esto va a ser hasta el 31 de marzo, pero no he visto a nadie que se haya suscrito al canal de YouTube. Entonces, vuelvo a repetir, es importante de que si invitas a la gente a que se suscriba, sepas quién se ha suscrito al canal y me lo dejes saber. Y me lo puedes dejar saber a través de los comentarios en los videos donde están abiertos los comentarios, que es el de las bases del concurso y el de la semana anterior. En este video ya no voy a abrir los comentarios. Y bueno, en cuanto a los comentarios, doy gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios. Sobre todo hay dos ahí donde dicen que la lectura pues fue muy certera y que les gusta mucho la lectura. Entonces, bueno, fuera de eso los demás los he contestado. Y si hay alguna duda, igual en las bases hay un correo electrónico para que me puedas escribir. Pero bueno, hasta ahorita se han suscrito 10 personas para el concurso de los dos mazos de cartas. Y bueno, la finalidad, como decía, es tener la mayor cantidad de suscriptores. Si no veo que pues hay suscriptores, significa pues que no está teniendo resultado el asunto y pues francamente entonces no voy a regalar las cartas. La finalidad de las cartas es en el sentido de que ayuden a expandir la luz, hacer crecer este canal y que la reciban las dos personas que realmente le quieran dar un buen uso a las cartas, obviamente, y que sepan un poquito pues acerca de este trabajo holístico. Entonces, bueno, no voy a dar las cartas simplemente porque hayas dicho yo quiero participar y no estés participando realmente. ¿Ok? Muy bien. Empecemos con la lectura. Como saben, empiezo con las de la Virgen María y me guío por mi intuición. Antes de hacer estas lecturas siempre armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes para todos nosotros. Y me guío por mi intuición para escoger la carta. No puedes cometer error alguno. La carta que escoges es la carta adecuada. Entonces, bueno, como había mencionado, esta es en específico para el día lunes 14 de febrero, el día de la amistad y del amor. Y lo puedes tomar desde el amor propio, lo puedes tomar desde el amor de pareja, puede ser el amor de familia, cualquier tipo de amor. Y bueno, la amistad pues queda más que claro, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, creo que cada uno de nosotros aprecia mucho más a sus amistades, porque este, pues yo siento que se va como que escaseando el asunto y es socialmente como un poco más difícil cada vez con la edad, ¿no? Este, cuando eres adolescente, pues es fácil socializar y tienes un chorro de cuates, les decimos aquí a los amigos en México. Y este, y bueno, luego vas viendo con el tiempo quiénes son realmente tus amigos y cuáles son conocidos. Y como que se va sorteando el asunto y bueno, luego ya tal vez te casas, se juntan tal vez de ambas partes del matrimonio las amistades, puede ser que pues haya un divorcio, tal vez no hay una separación. Y la cuestión es de que, este, los intereses de uno mismo van cambiando y también las personas que nos rodean van cambiando y por ende igual las amistades. Y, bueno, estas son las cartas de sanación con los ángeles de Doreen Virtue. Siempre hago hincapié de cuáles son, no, las que no son mías por lo menos. Este, tan solo por honrar a la persona que hizo las cartas. Este, no hay problema de autoría, pero nada más para que sepan que son de Doreen. Y bueno, como decía, conforme va pasando el tiempo con las amistades, luego uno se vuelve ya cómodo, ya tienes así como que tus grupitos o tus, no sé, cinco o seis amistades que son como las de base. Y ya, entonces es poco factible conforme pase el tiempo de que se vaya agrandando este círculo, al contrario. Mucha gente, lo veo con mis padres, bueno, que ya son muy grandes, pero ya los eventos sociales les dan mucha flojera, ya estar haciendo cosas al igual. Entonces, bueno, las amistades como que ya se van disipando y se van perdiendo y a lo que tenía mucha importancia dejó de tenerla, ¿no? Y se concentra un poquito más la relación en la familia misma, en caso de mis padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, en mi caso, yo sí noto que las amistades me son de suma importancia y como había mencionado, el año pasado y el antepasado, dos amistades que tuve, que yo pensaba que eran de por vida, pues de repente de la nada se disipó la amistad, lo cual sí me hizo preguntarme por qué y para qué y demás. Y, bueno, la conclusión fue que las aves del mismo plumaje vuelan juntas y que cuando esta amistad ya no está, el universo te brinda una amistad nueva. O sea, es un cambio de energía al fin y al cabo. Y, bueno, pues yo la verdad aprecio muchísimo a mis amistades, entonces, bueno, a cada quien a quien yo pueda contar como amigo o amiga, les doy las gracias por ser mis amigos y, pues sí, igual recibo mucho cariño a través de los comentarios aquí en el canal, que, bueno, si soy franco, pues somos conocidos con mucho cariño, pero, pues, no nos conocemos en persona, entonces, difícilmente la puedo contar como amistad, ¿no? Esto se me trabó la lengua. Bueno, empecemos. Entonces, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Caring. Procurar. Querer, ¿no? Y dice... El cielo me procura, se preocupa por mí, me quiere, ¿no? Y mantengo mi corazón abierto para procurarme a mí misma, a mí mismo, a los demás y al mundo. Creo que esta carta también salió hace poquito. La verdad no me acuerdo hace cuánto tiempo. Pero, bueno, es importante el procurarnos, el querernos, ¿no? Y el saber, sobre todo, que la corta celestial siempre nos va a querer, nos va a procurar, ¿no? Una vez que entramos en esta relación, de amor, de compromiso, una comunión. Cuando decimos, sí, sí quiero tener contacto con la luz, con el universo, este... y expandir mi luz propia, ¿no? Que es lo que estamos haciendo al venir aquí y crecer nuestra alma en experiencias. Entonces, bueno, el universo no responde. Es lo que he dicho en los videos anteriores. Si tú gritas en un cañón, este... y hay un eco, pues es la misma respuesta del universo. Lo que tú das, lo recibes, y de hecho lo recibes multiplicado, ¿no? Entonces, hay veces donde tal vez humanamente dices, bueno, si soy una persona que procura, que quiere, que cuida las amistades, que está en contacto, que está haciendo, y yo no veo la misma respuesta, ¿no? No veo el mismo énfasis. Yo muchas veces de ahí saco la energía del universo mismo, donde digo, bueno, sé que por lo menos el universo me quiere y me quiere un montón, ¿no? Y no voy a amargarme y no voy a dejar de ser quien soy, porque tal vez la gente no responda de la manera que yo lo hago, con la frecuencia o con el entusiasmo o con el cariño con el que yo lo hago, porque todos somos diversos y pues hay personas que aún les cuesta expresarse emocionalmente y ser cariñosas o ser amables, que de hecho, bueno, ahorita me ha asombrado los últimos tratos que tuve esta semana con, sea un galerista o sea, bueno, otra galería en Europa, el trato ha sido tan desafortunado y prácticamente un maltrato, y dices, bueno, yo no me merezco este maltrato, ¿no? Y con uno de los galeristas que está en Estados Unidos, bueno, me enteré que se está en proceso de divorcio, tronó prácticamente su negocio por la pandemia, y aún así, entendiendo de que siempre hay una historia la cual no conocemos o de la cual no sabemos nada, y tal vez te enteres un cachito como yo lo hice, a mi punto de vista no justifica que la gente quite su mal humor o su mala vibra con los demás, este, y siento que es de hecho una falta de profesionalismo si esa va a ser profesional, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, dices, bueno, quién sabe qué es lo que está pasando, no lo tomo de manera personal, eso es como muy importante, pero dices, qué raro, si estoy siendo, las mismas palabras que acabo de decir yo, ¿no? Si estoy siendo amable con la gente, si estoy siendo cariñoso, y pues el universo me está respondiendo de esta manera, ¿no? de una manera, de hecho, agresiva hasta cierto grado, entonces a veces me cuestiono y digo, bueno, pues, ¿qué es lo que estoy diciendo y por qué no está funcionando esto? Y yo creo que ahí es mezclar peras con manzanas, son dos situaciones muy diferentes, y entonces es importante para llegar a esa conclusión, el despegarte un poquito de la situación, y decir, ok, esto no tiene nada que ver conmigo, esto tiene que ver con esta persona que está de mal humor porque, pues, perdió mucho dinero, está perdiendo más dinero a través del divorcio, y, pues, está de mal humor, y por eso está tan cortante, y por eso está prácticamente hasta casi majadero, ¿no? Pero bueno, ni modo, necesito de esa persona, necesito de la información que tiene, y, pues, no hay de otra, ¿no? Este, seguimos adelante, y lo mismo me pasó con una galería que está ahorita en París, en Francia, que creo que cometió un error una de las empleadas, y creo que la regañaron, pero es ahora sí que puras suposiciones de mi parte, y que por eso está haciendo, pues, hay un maltrato hacia mi persona, que dices, bueno, ¿de dónde surge esto, no? Pero bueno, yo tratando de justificar también los comportamientos de otras personas. A lo que quiero llegar con esta carta del procurarte, es importante de que nos procuremos a nosotros mismos, que nos creamos a nosotros mismos, realmente somos la persona con la que más tiempo vamos a pasar toda nuestra vida. Entonces, más vale que nos creamos, que nos apapachemos, que nos brindemos lo que necesitamos. Esto es desde el cuerpo físico, igual cuando hay mucha rigidez, en cuanto a, qué sé yo, una dieta, como he comentado, desde hace un año he tratado de bajar algo de peso, y, pues, por más que le hago, no bajo mucho de peso, ¿no? Será un kilo, a lo mucho dos, pero hasta ahí. Y estoy descubriendo que en realidad ni siquiera es grasa lo que tengo, sino simplemente mi metabolismo cambió, y subí de peso corporalmente, y estoy un poquito más anchito, digamos. Pero es como en general, es como si estuviera inflamado todo el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, dije, ok, tal vez estoy inflamado. Alguien me había dicho por los lácteos, entonces, bueno, dejé de comer lácteos al 100% por tres semanas, y sí me sentí mejor, francamente. Este, y es algo que, bueno, voy a incorporar más seguido, como una desintoxicación, digamos. Pero es el saber adecuarte a la situación, este, y procurarte quererte. Pero también llegué a la conclusión, en cuanto a las dietas, de ya no tomarlo tan rígido, y castigarme, ¿no? De que no puedo comer esto y no puedo comer lo otro, etc. Sino simplemente lo que me pide mi cuerpo, por algo me lo pide, y hay una sabiduría interna. Y hay tanta contradicción en cuanto a las dietas, este, que igual que con la medicina, que luego digo, bueno, el cuerpo humano es tan maravilloso que voy a seguir más bien la voz de mi estómago y de mi cuerpo, ¿no? Y, bueno, obviamente con porciones pequeñas o proporcionales, ¿no? No en grandes cantidades, pero si se me antoja, qué sé yo, una carne roja, pues me voy a comer una carne roja, punto, ¿no? Y seguir justamente a los antojos, porque por algo está ese antojo, ¿no? Es una deficiencia tal vez en hierro o en algo. Entonces, escuchar esa voz interna, es a lo que quiero llegar. Eso es desde el punto físico, ¿no? Igual el, no sé, que pienses, ¿hace cuánto tiempo que no me apapacho, no? Nos podemos apapachar con, qué sé yo, si tienes una tina, pues meterte a la tina y llenar la tina con agua caliente, poner un poco de velas, una aromaterapia, escuchar música, leer un libro, este, qué sé yo, a muchas mujeres les encanta también el tratamiento de faciales, de cremas y demás. Entonces, bueno, apapacharte en ese sentido, ¿no? Hay otras personas que, bueno, tal vez no tienen tina, entonces, no sé, también tengo una ducha súper caliente, sobre todo ahorita para los que estamos teniendo algo de frío, y, este, pero salirte de la rutina, ¿no? Que sea algo, este, divertido. Entonces, no se necesita ni mucha libertad en cuanto a que no hay mucha movilidad ahorita por la pandemia, ni mucho dinero para hacer estos cambios. Son pequeños cambios que, este, mejoran nuestra calidad de vida. A mí, por ejemplo, me gusta poner un poquito de aroma sobre las sábanas, sea de estas lociones súper baratas, que no tienen fijador, pero que te venden en tres pesos. Entonces, me gusta poner eso, por ejemplo, sobre las sábanas, y entonces ya cuando me meto a dormir, pues, me llega el aroma, ¿no? Y es algo que me es muy agradable, y es una manera de, este, apapachar mi sentido del olfato. Entonces, como decía, hay que ser un poco creativos en cómo apapacharnos, y saber sobre todo que el universo nos quiere y nos apapacha sobre todas las cosas. Este, independientemente de cuál sea tu relación familiar, de pareja, este, y como decía, lo que me llevo del año pasado, es el que no permitas que nadie, ni nada, opaque tu brillo, ¿no? Entonces, bueno, para eso está uno mismo para quererse y apapacharse. Entonces, bueno, aquí está súper explícito, creo que fueron más de diez minutos sobre una carta. Pero bueno, prosigamos. Para el día lunes y martes, la carta dice, respeto. Y es el arcángel Raciel, y dice lo siguiente. Respeto el libre albedrío de los demás y el mío. Raciel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión. Me respeto. Entonces, bueno, les doy un ejemplo que ahorita se me ocurre. Mis papás, este, hace más de un año, el otoño del, estamos, que 22, 21 de 2020, este, cuando ya estábamos dentro de la pandemia, deciden que querían irse a Europa, Alemania, este, y lo cual entiendo, por la edad avanzada, ambos crecieron en Europa, y, pues, las raíces prácticamente están en Europa. Y, pues, van muchas emociones, ¿no?, ancladas con, puede ser que sea la última vez que vea a mi hermana, o que vea a tal persona, la última vez que pueda viajar, etc. Entonces, yo estaba muy en contra por la pandemia y porque tenía miedo de que se llegaran a contagiar, este, todavía no había vacunas, este, y la probabilidad de que, pues, a la gente mayor, si les daba COVID, pues, llegaran a fallecer, era sumamente alta. Entonces, bueno, yo estaba así como que, no estoy de acuerdo, y, pues, ellos dijeron, no, no se importa lo que opines, y se fueron. Y, bueno, es, doy gracias hoy en día que lo hicieron, porque también, todavía no estaba tan grave la situación, se pensaba muy grave, pero ni, no estaba tan grave como ahorita los contagios. Hoy por hoy los contagios en Alemania son de 120.000 contagios, que la verdad es una barbaridad, este, si te pones a ver desde cuando comenzó la pandemia a lo que ha llegado, ¿no?, con Omicron. La diferencia es de que, bueno, el 75% ya tienen dos vacunas, o, de hecho, la de refuerzo. Y, este, y, bueno, si te llegas a contagiar, que la probabilidad de que nos contagiemos es relativamente alta, ya con estas protecciones de las vacunas y el refuerzo, pues, que termine siendo un caso de hospitalización, es muy, muy baja la probabilidad, y de muerte, de lo que yo entiendo, es prácticamente nula. Entonces, bueno, eso ya es una gran ganancia, a diferencia de las personas que fueron hospitalizadas el primer año, donde todavía no había ningún tipo de protección. Pero, no, ya me metí otra vez en el tema de la pandemia. Pero, bueno, a lo que quería llegar como, este, ejemplo, cuando mis papás se fueron, dije, bueno, tengo que respetar su decisión, ¿no? Al igual les tengo que dejar saber que no estoy de acuerdo, que no creo que sea responsable, que no creo que sea sabio, que estoy en contra, pero al fin y al cabo, pues, son personas adultas y toman su determinación y hacen lo que quieren, ¿no? Y esa es la diferencia, que si tú eres hijo, pues, nada más puedes sugerir que si eres padre, entonces ya exiges, ¿no? Y, pues, tienes la última palabra. Entonces, a eso se refiere justamente esta carta, en que yo me doy a respetar, dando a entender mi punto de vista y lo que yo creo que es sensato y que no estoy de acuerdo y ellos sean igual, así como que, bueno, puede ser que sea tu opinión, pero, pues, no nos importa y nos vamos a ir de todos modos. Y, bueno, ahorita me estoy dando cuenta que suena algo mormado, pero estoy bien de salud. De hecho, creo que en el video anterior también estuve algo mormado, este, pero, como repito, estoy bien de salud, no he tenido gripe ni nada, este, porque alguien me deseó, este, mucha salud, entonces, bueno, supongo que luego la gente piensa que estoy enfermo o algo, pero, pues, no. Pero gracias por, este, desearme buena salud, que, bueno, al fin y al cabo, la salud es armonía, entonces es un buen deseo. Muy bien, para Día de San Valentín todavía, el día 14, la carta dice Healing Family Issues Sanando situaciones familiares. Esta a mí, ya me pega. Vamos a ver. Dice, Your love life benefits as you forgive your parents. Tu vida amorosa se beneficia al perdonar a tus padres. Ok. Tu vida amorosa se beneficia al perdonar a tus padres. Entonces, bueno, este, como decía, ha salido, me encanta esta pintura, por cierto. Este, esta carta, o las cartas del perdón, han salido muy, muy seguido en las lecturas anteriores, con excepción de la semana anterior. Entonces, bueno, el perdón y el respeto van muy de la mano, ¿no? Este, entonces, lo que decía al principio, hay veces que la, las personas no tienen la capacidad emocional, o de decirte que te quieren, o que te respetan, o que te admiran, o lo que fuera. Y este es el caso con mis padres, con ambos. Este, y dices, bueno, pues ni modo, ¿no? Lo malo es que sí lo pueden hacer con otras personas. Entonces, dices, bueno, si alguien no lo puede hacer, pues no lo puede hacer en general, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, como fuera la situación, yo decidí, ¿sabes qué? Perdónalos. Al fin y al cabo, te dieron la vida, tú decidiste tenerlos como padres, porque los hijos escogen a los padres. Ellos te han hecho crecer espiritualmente. Igual creo que todas las dificultades que he tenido en mi vida son las que me han hecho crecer espiritualmente. O sea, el bullying en la escuela, en el colegio. Este, el tener una vida muy aislada desde niño y adolescente, ¿no? Que como les había comentado, fue un niño muy intelectualoide porque pues no tuve vida social por mucho tiempo. Y ese estar solo también me ayudó ya en la vida adulta, ahora que ya llevo tanto tiempo sin una pareja. Igual, a estar bien conmigo dentro de mi soledad, porque no me siento solo, francamente. Tengo mis mascotas, tengo los ángeles, tengo trabajo, tengo, me ocupo con muchas cosas que me divierten, que me gustan. Y tengo la bendición de estar bien de salud, de tener una casa, de tener que comer, de poder tener cierto dinero para poder hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, más que bendito, ¿no? Cuánta gente no está en esta posición. Entonces, yo creo que llegas a eso cuando ya notas de que tal vez lo que quisieras emocionalmente no te has dado. Es lo que decía al principio, ¿no? Con el universo. Este, no te está dado por tu familia o por un ser humano, pero, pues, lo recibo a través de Dios, ¿no? Y sé que Dios y la corte celestial me quieren un chorretal. Entonces, no tengo la menor duda. Entonces, de ahí sacó esa energía y de ahí sacó ese amor, ¿no? Muy bien, prosigamos. Pero el día miércoles y jueves la carta dice sensibilidad. Nos piden trabajar la parte femenina y como he mencionado, tanto varones como las damas tenemos dos energías, la femenina y la masculina y el arcángel Janiel o Anael nos va a ayudar en esto. Yo cuando he visto la presencia de este arcángel es una energía muy sutil, es como un halo de la Virgen María por decir algo, es como una energía plateada, pero aún no es plata frío y es como un velo, es algo así como muy ligerito, ¿no? es como la luz de la luna llena digamos, ¿no? un poquito por ahí va más o menos el color de este arcángel y es muy sutil, es muy apenas y se percibe, pero esa sutileza y esa sensibilidad tiene gran fortaleza y gran fuerza para hacer cambios. Entonces, bueno, aquí nos dice Arcángel Janiel ayúdame a contactar con mi energía femenina para que a través de ella experimente sus virtudes, comprensión, dicha, amor, arte y unión. ¿Ok? Entonces, bueno, esto para mí al fin y al cabo llega siendo también el amor propio, el tener esa sensibilidad, ¿no? de contactar contigo mismo a contigo mismo con tu divinidad y este en cuanto a la parte femenina hay veces donde veo algunas mujeres este que dices puf, o sea, de femenino ya no hay mucha energía, ¿no? hay mucha masculinidad dentro de porque aprendieron a ser así por la falta de la pareja, por tener que ser madres solteras y tener, no sé, tres, cuatro hijos y te aprendieron a tener esa fortaleza y a sacar adelante a los críos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es un ejemplo de decir, ok, no importa de que hayas aprendido eso, al contrario, que bueno, pero también es bueno dejarte ir y ser vulnerable. el ser vulnerable nos fortalece, suena un poquito contradictorio, pero así es, en el momento que yo doy a entender que soy vulnerable y que no tengo esa fortaleza, se podría pensar de que, ah, el enemigo va a aprovecharse de esto para hacer algo en mi contra, ¿no? pero es lo que hace que la gente vea esa parte femenina, esa parte vulnerable y se identifique contigo y ahí es donde se abre un puente de comunicación y este, hay una sanación muy bonita. Entonces, bueno, es importante el dejar si notas que hay esa dureza de yo no voy a abrir mi corazón, de hecho aquí también lo dice, no abro mi corazón, este, entonces permite que esa parte femenina tuya se abra, se vuelva más blanda y muestra a tu lado vulnerable, no tengas miedo de hacerlo, ¿no? Habrá gente que lo sepa apreciar y lo sepa valorar y haga unos cambios muy importantes para ti en tu vida. Tan solo que tú lo hagas para ti eso ya es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, y como sabemos empezamos siempre por nosotros mismos, ya de ahí nos podemos ir con los demás, ¿no? De tener esa sensibilidad como decía de que, bueno, yo asumo que tal persona en Estados Unidos está de mal humor porque, pues, la vida no funcionó como quería, se está divorciando y trono al negocio y pues las cosas no están fluyendo y pues obviamente no está del mejor humor, ¿no? Entonces, eso me hace ser compasivo, el decir, bueno, ok, va, este, no sé qué es lo que está pasando, pero entiendo de que, pues, muchas veces las cosas no fluyen y la gente desgraciadamente reacciona agresivamente. Por eso siempre pongo por favor, sea amable o sea amable nada más, ¿no? Nada nos cuesta el ser amables, pero hay personas que piensan que al ser amables también se muestran vulnerables y prefieren ser agresivas y, eh, sí, es como su lema, ¿no? Prefiero yo soltar el primer manazo antes de que me lleguen a hacer daño a mí. Y, ay, pero lo hice por protegerme, ¿no? Entonces, esa es una parte muy agresiva y la agresividad es masculina, no es la parte femenina. Entonces, no, al contrario, ¿no? Bajar la guardia, abrir nuestro corazón, dejar a la gente que entre y mostrar nuestra vulnerabilidad, ¿ok? Muy bien, por último, viernes, sábado y domingo, la carta dice, ja, escribe. Bueno, nuevamente, rectifico, en vez de escribe, creo que debería decir mejor crea. Esa es la única diferencia que haría al rehacer estas cartas. Y dice, Arcángel Metatron, escribe, pinta, dibuja, crea, sin prejuicios, esto es muy importante, ni juicios, plasma lo que hay en ti para ti, lo compartas o no, escribe un diario, ¿ok? Entonces, bueno, yo, este, lo noté también con esto de, la problemática que tuve con DHL y el cuadro que no llegaba y aduana y demás, y diario era escribir varios correos electrónicos, noté que por lo menos me desquitaba ahí, en los correos, en la ineptitud, ineficiencia de, pues, toda la gente que estuvo involucrada con excepción de dos personas. Y bueno, al fin y al cabo, este, se arregló y DHL no solo se disculpó, sino, este, me ofreció un envío gratuito. No, no pueden endosarme el pago del envío anterior, pero pueden regalarme, por decirlo, con restricciones, un envío, ¿no? Entonces, bueno, este, no cayó en oídos sordos y, pues, yo creo que todos estamos acá para mejorar, pero a lo que quiero llegar es, bueno, ahí estaba yo escribiendo y noté que todavía esa energía negativa de frustración, de impotencia, de que, pues, por más que hago no avanza esto y lo que se supone que ya estaba clarificado, hace cuatro días ahorita están repreguntando y como si no hubieran recibido la documentación y esto sigue atorado todavía, etcétera. Entonces, bueno, al escribir y escribirles de manera muy profesional, pero sí con sus verdades, este, pues, me ayudó a desquitar esa energía, ¿no? entonces, bueno, como he mencionado en otros videos, en el coaching ontológico nos enseñan a escribir y hay diferentes ejercicios, uno puede ser justamente para la del perdono. Para la gente que ya no tiene a los padres físicos en este mundo, puedes escribirles, dedicarles una carta y decirles que, pedirles perdón por algo que hiciste o perdonarlos por algo que tú crees que hicieron, como fuera, lo que llegues a formular, lo que tengas en tu corazón, plasmarlo en esa carta y una vez que hayas hecho esto realmente de corazón y que digas ya ahora sí saqué todo lo que había adentro, porque hay veces que te puedes seguir de largo y se vuelve más terapéutico el asunto, no importa lo largo o lo corto que sea, pero sí que realmente pues yo pienso sea fácilmente media página sino hasta una página de un cuaderno este entonces bueno ya una vez que lo hayas hecho releértelo dos, tres veces ver si no quieres añadir algo más y una vez que ya estés segura aseguro que bueno ya esto fue lo que le quieres dedicar a estos padres que ya no están aquí físicamente puedes agarrar y arrancar las hojas perdón y las quemas en algo de metal que se ya en un sartén por ejemplo les prendes fuego y las tiras en un sartén la cuestión es de que no incendies nada por favor y yo normalmente hago estos bols que hay de los cuencos tibetanos y luego en el jardín para que el humo se vaya al cielo no dentro del departamento o de la casa y ya lo que queda de cenizas las entierran en la tierra o simplemente las soplo y que quedan en la tierra y ya es un ejercicio muy muy sano y es una forma de catarsis también entonces bueno para sobre todo para toda la gente que dice yo no puedo yo no sé cómo esto es una de las maneras más fáciles de sacar lo que tiene uno dentro de sí muy bien por último muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años la carta dice libertad miren que bonita está la carta me encanta y bueno libertad yo ahí voy nuevamente de que tenemos la libertad de decidir de libre albedrío de vivir la vida que queremos vivir de tomar las decisiones que queremos tomar y aquí también siempre hago alusión a películas qué sé yo de gente que meten a la cárcel a la prisión y pues que están ahí entonces la única libertad que tienes que bueno ya no tienes la libertad física es la libertad de pensamiento de emociones entonces bueno obviamente pues de ahí han salido muy buenos libros este y bueno aquí no está lo de la creación también que han pintado que han creado que han hecho entonces pero esa libertad de pensamiento esa libertad emocional este es algo es parte de tu alma es algo tuyo eso nadie te lo puede quitar no estoy pensando sobre todo en películas donde por situaciones políticas y pensamientos políticos han metido a la cárcel o matado a personas por pensar y ser diferentes entonces bueno el régimen totalitario los manda a encarcelar y o los manda hasta este matar entonces bueno el tiempo que están en prisión el ejemplo que yo me llevo de todas estas personas que han pasado por una situación así es la libertad que tienes en tu corazón y en tu mente y eso nadie te lo puede quitar es tu tesoro por más tortura que haya por más encarcelamiento que haya eso es algo muy personal muy tuyo y podrás fingir de que te lo quitaron y de que pues ya no tienes esa fuerza de voluntad hay una película que se llama La vida de Francis Farmer con Jessica Lange se la recomiendo a todo mundo que de hecho para mí debió recibir el Oscar es una película ya viejita de los años 80 yo creo y trata justamente de este tema había una actriz de Hollywood que es la que interpretó Jessica Lange y ya no me acuerdo del nombre de la actriz real pero bueno estaba basado en hechos reales y pues era una actriz este que se fue a estudiar actuación a Rusia como saben bueno los gringos exageran con todo lo que es socialismo y ruso y todo lo penan y lo ven como algo sumamente negativo y este como el mayor enemigo que existe en el mundo sobre todo bueno en esa época que era la guerra fría la cuestión es de que regresa tiene mucho éxito gana un Oscar esta actriz y gana en popularidad pero tiene su opinión muy propia y pues al tener el escenario puesto pues se crean muchos enemigos y muchas voces que la quieren acallar y la llegan a acallar este ya no les cuento más para que la vean pero está muy buena este entonces y la actuación de Jessica Lange para mí mereció un Oscar francamente es una de las mejores actuaciones que he visto en mi vida entonces repito se llama La vida de Francis Farmer o nada más Francis Farmer y este pues ahí no sé si todavía se pueda ver en alguno de estos canales de streaming este baratos este porque ya es ya es antigüita pero bueno es muy buena película entonces bueno llega a la misma finalidad a la libertad ok entonces tú eres tú eres de hacer lo que quieras y bajo dándote a respetar respetando a los demás siendo amable procurándote abriendo tu vida amorosa como dice acá para beneficiarte y poder perdonar a tus padres manteniendo esa sensibilidad justa que es parte de nuestro corazón y expresarlo de alguna manera entonces bueno mucho trabajo interno para esta semana y te deseo una muy bonita semana yo no pensé que me fuera a extender tantísimo de hecho la verdad quería hacer el video como de 7 minutos pero es algo que aparentemente fue imposible así se dieron las cosas sigo teniendo problemas con mi computadora y por más largo que sea este video más peso tiene más tarda en editarse más tarda en subirse en las redes etcétera pero bueno así lo quiso el universo te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres gracias por ser parte de Adamas Bienestar Holístico gracias por compartir estos videos los hago con mucho amor gracias por sus comentarios que me alientan a seguir adelante semana a semana con estos videos hasta la próxima con mucho amor Namaste ¡Gracias! ¡Gracias!